hola amigos cómo están vean compré plata artesanal 925 hecho en méxico y me encantó vean este anillo un color rojo rubí está divino está como grueso a mí me encanta me encantó y vean así es por la parte de abajo y vean estos sets me encantaron ahora que es para el día de muertos está bellísimo vean estos arititos de mariposa los cristales están divinos los reinston que tienen alrededor vean estos para diciembre para la navidad o la nochebuena está hermosísimo es como una cosa delicadita hermosa vean este otro anillo es igual que el primero pero más medianito es un color como azul laguna no sé cómo decir y vean y si otro está hermosísimo así se ve pues sin luz y vean así como se ve como con luz como que si tú te vas a ir a una disco pues va a brillar demasiado me encantó el color me encantó el diseño siento que es mucho mi estilo y vean esta divina tortuga blanca está que de muerte a mí me encanta todo lo que es la joyería y pues más que nada la joyería fina vean estos otros me encantaron están demasiado muy elegantes lo que si están un poquito pesaditos pero me encantó la piedra también del medio y lo compré también en un verde esmeralda se miran muy bonitos tal vez igual y para una sesión de fotos para halloween y vean este otro set de ositos me encantó el color está divino así se ve con la luz verdad y se mira todo elegantísimos a como brillan hacen el bling bling que tanto me gusta y vean este otro gatito a mí me encantan los animales me fascinan y pues vean este gatito está elegante así se ve también sin luz para que se den cuenta que todavía pues no pierde su brillo ese otro set de ositos pero en color rosita aquí en la cámara cuando tiene luz se ve un poquito fuerte el color pero sin luz vean es como un color rosa palo rosa viejo no sé cómo se le diga y vean este otro es un perrito en color blanco tiene sus rainstone tornasol me encantó y vean así sin luz todavía sigue brillando es lo que a mí me encanta y también lo compré en un color negro y vean son diferentes colores me encanta lo que es como el cristal que tiene en la orejita y les digo o sea con luz o sin luz no pierden su brillo vean este otro osito me encanta el corazoncito que tiene o sea el diamante rojo y me encantan los colores tornasol o sea me fascinan y también como les digo vean sigue siendo elegante y por último me compré este otro gatito también en color negro con azul también se mira muy bonito y pues bueno déjame en tus comentarios cuál fue que se fue que te gustó más y pues bueno pronto esperemos a ver que vaya a méxico y surtirme para ver si puedo empezar a vender aquí en eeuu y pues nada te invito a suscribirte a este canal que es mi cuenta secundaria se llama latinas cocineras principiantes es exclusivo solo de pura receta de cocina ahí te espero si quieres aprender a cocinar o este pues quieres alguna otra idea de qué hacer de comer ahí te espero no soy profesional pero con mucha humildad yo te estoy compartiendo mi sazón suscríbete es gratis y dale like a los vídeos y deja tu lindo comentario de apoyo